Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Gracias, buenos aplausos. Aprende el día de hoy, ¿qué va a estar? Ante todos, gracias al Instituto del Profesorado Antonio Luis de Montoya, con este auditorio, que nos abrieron las puertas, una vez más, para poder compartir, en este caso, música con amigos. Música con amigos es la propuesta del Dr. Hernando Santa Cruz, su banda, a quien vamos a conocer y vamos a disfrutar en la noche de hoy. Ustedes saben, el conocido Dr. Hernando Santa Cruz, junto a su banda, va a presentar esta noche, sí, sí, esta noche, música para compartir con amigos, junto a artistas, que son sus amigos, amigos, no de esos tiempitos, sino de hace muchos años, y han compartido escenarios, y un montón de vivencias que siempre gradúas en la vida, les preparó. Por eso hoy se van a juntar, gracias a la música, y algunos de ellos son, por ejemplo, Patricia Silvelo, Matías Mesa, Maca Seteire, los hermanos Rolón, justamente esta noche en el auditorio. Así que el aplauso para que ellos vayan, entrando en clima también con nosotros. Santa Cruz, su banda, junto a sus amigos, van a interpretar algunos de los temas que abajo ya en sus dos y diez anteriores, muchos de ustedes deben tenerlo, que ya están en el mercado musical. Matías Mesa es, como lo conocemos, cantante de la Monta y Carlos Chazán. Patricia Silvelo es una eximia cantante de larga trayectoria provincial y nacional, y los hermanos Juan y Rolón integran el conocido grupo Salamandra. Y ahora veamos quiénes van a formar parte del estafo de músicos. La banda del doctor Santa Cruz se llama Dientes de Leche. Sí, sí, está bien, se rieron, pero van a saber que no son ninguno Dientes de Leche tocando. Ahora van a ver, la banda denominada Dientes de Leche está integrada por Arnaldo Aníbal Santa Cruz, cantante, un joven apuesto de 61 años de edad. Vale, valen los aplausos, ¿eh? Valen los aplausos, ¿sí? A medida que voy a nombrar esto. Alejandro Muramio, un caballero de 39 tribunos. Sancho Algo. Romero Carabáez, un joven apuesto de 33 años. En plantilla, Juan Andrés Peniela, de 34 tribunos. Sancho Menor. Mauricio Iván Sosa. Un vive, 20 años. Primera guitarra. Liero Federico Beráquez, 26 añitos. En pasto, representación de ella, Pablo Pérez. Oscar Liriga, 36 tribunitos. En teclados. Daniel Alejandro Beráquez, perjudicando su batería, percusión. Cristiak Adrián, con el 25 campeón. Julio García y Chucartillo. Buen ganas, por los felicitos y no hay nada más. Simplemente para tenerlo en cuenta. La banda se formó allá por el año 2010, entre el 2010 y el 2011, algunos memoriosos. Me habrán que corregir con la fecha. Pero esa es la época. Fueron muchos músicos y los que pasaron por esta banda. Y los que están ahora, hace un tiempo, están tocando y hacen un extenso recorrido musical. Desde el blues de Papo, pasando por Adrián Botero, ex-Memple, en la glucera. Y también por los redonditos de recota. Y de ahí más se pasan al ring. Así es común, por arte de magia, de las pelotas, a las canciones románticas. Y un salto a los ritmos de salsa. Cha, cha, cha. Todo al estilo Santa Cruz. Así que, las simbiosas de ritmos musicales de esta banda, que puede recorrer diferentes géneros, tienen entrebarte de arte, que es la música, con la habilidad del más sábio. Y, por supuesto, gusto musical. La promesa está hecha. Bienvenidos, a cerrar los ojos, a disfrutar, a aplaudir, a compartir con estos grandes artistas. Señoras y señores, basta de palabras. Llegó el momento. Corremos el telón. Los aplausos para el doctor Santa Cruz y su marca, la gente de leche. ¡Ah! ¡Qué es el show! Si te vas, me voy a marchar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La vez mejor, no existe otra que la sensación De que no se la llama chichi, la mejor dicho Te vas con tu amiga, feminista bebida Todos sus poderes no se inventan ¡Qué sombra puerto! Si te vas, no, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor, yo desconocía tu inclinación Chiste el finiste, yo te quinta Y la quinta, ¿ver einmal? ¡En qué sentido se espera que establishment No se mu celebra de Cuba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!